Junior Sarate, Junior, contame un poquito las sensaciones después de esta pelea. No estoy contento porque gané, el regal no estuvo muy contento, pero como te dije, yo estoy de acuerdo, sé que le gané y le peleo cuando quiera porque siempre le voy a ganar. ¿Fue un combate un poco más difícil de lo esperado? Sí, yo la hice difícil porque no tomé la distancia y me fui al juego de él. Te digo, te complicó un poco en el cuerpo a cuerpo, en la distancia corta. Sí, le di el gusto de bocear como a él le gustó. Ahora más, ¿cómo se sigue? Fue un combate que por ahí lo sentiste de los físicos, se descansa, se entrena directamente de una bola más rápida. Y quería pelear más round y hoy lo logré, así que estoy confortable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.